Bienvenidos a Ethnos. La proporción áurea puede hacer que cualquier obra de arte sea bella y se encuentra en todo nuestro entorno. ¿Ya la conoces? Quédate y averigua cómo usarla. La proporción áurea es un número irracional que descubrieron pensadores de la antigüedad al advertir el vínculo existente entre dos segmentos pertenecientes a una misma recta. Dicha proporción puede hallarse en la naturaleza, flores, hojas, etc. y en figuras geométricas. Se le otorga una condición estética. Aquello cuyas formas respetan la proporción áurea es considerado bello. Esta proporción también suele mencionarse como razón áurea, número áureo o divina proporción. Incluso solía ser señalada por sus supuestas propiedades místicas. Su ecuación se expresa como 1 más la raíz cuadrada de 5, todo sobre 2, y el resultado es aproximadamente igual a 1,61803398874989. Puede decirse que la proporción áurea surge de la relación entre un segmento A y un segmento B. El segmento A es más extenso que el segmento B, mientras que la longitud total de la recta es al segmento A como el segmento A es al segmento B. Si ponemos la proporción áurea en una expresión algebraica, obtenemos la siguiente ecuación. Abrimos paréntesis, A más B, cerramos paréntesis, sobre A igual a entre B. El número áureo que se lo menciona con la letra griega PHI es el resultado de la división entre A y B. La representación gráfica de la proporción áurea que se obtiene trazando una serie de rectángulos y uniendo algunos de sus vértices con una línea espiralada, da como resultado la conocida espiral de oro, la cual se encuentra muy frecuentemente en la naturaleza. Dos ejemplos son las conchas marinas y las semillas de girasol. En la fotografía, el uso de dicha figura para ubicar los diferentes objetos puede ofrecer resultados impresionantes, como una armonía y una fluidez que reflejan el espíritu de la escena. Del mismo modo, la aplicación de la espiral de oro en la pintura y la escultura puede elevar los resultados, pero de ninguna manera debería convertirse en el único camino hacia la creación de obras artísticas. Ahora que ya sabes un poco más sobre este interesante tema, cuéntanos, ¿conocías qué significaba esta proporción? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos, escríbelo y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos!